Comienza a girar el bolillero electrónico del show, mirá Ahí lo tenemos en la pantalla Atención, teléfono celular terminado en... Que se detenga Ahí vamos, detenelo, listo ya 812 Celular terminado en 812 se lleva el regalo del show Y bronzual El 812, te acordás que... Sí, que decimos 12 Claro ¿Cómo es? Traes tu camisa para... No rompas tu camisa, ¿quién te la conoce? ¿Quién te la conoce? Porque no tenés nada Porque no tenés nada Y a vos, ¿quién te conoce? Exactamente Qué lindo Terminado en 812 se gana la camarita, regalo del show y bronzual Y la centrada para Say Mamón De Mamón, de Mamón Ana Carrizo y Lidia Gutiérrez Tienen que ir directamente al teatro, la producción se va a comunicar con ustedes Con el documento, ¿no? Sí, sí, sí Con el documento ¿Me acordás que decíamos 8? 8 Exactamente Un hombre se llama Elba Elba Orón es la ganadora de la máquina Ahí está Muy bien Felicitaciones de Barrio Los Robles Señores, nos vamos Nosotros estamos ahí, ¿eh? Hasta mañana